Para muchos, las baladas de este grupo dejaron huella en sus vidas. Fue una agrupación que formó parte de la onda grupera. Su éxito rompió fronteras. Y hoy, aquí te contamos su historia. Ellos son Viento y Sol. Los integrantes en realidad se encontraban trabajando en aquella ciudad, pero su tierra natal y la que los vio por primera vez es Irapuato del famoso estado de Guanajuato. Ya formatos con el nombre de Viento y Sol comenzaron a ensayar y a irse acoplando poco a poco, presentándose en pequeñas plazas y buscando quién les grabara sus ideas e interpretaciones que iban experimentando. En 1989 lanzan su primer material discográfico con el nombre de Lo Mejor de Ti. Y de este disco se escuchan temas como Pídele a Dios y Lo Mejor de Ti. Entrando al mercado con su estilo propio y una visión para llegar a lo más alto, mientras sus temas iban entrando poco a poco en las radios. En el año de 1990 logran firmar con la disquera más importante del género grupero de aquella época, de nombre DISA. Y es así como graban el álbum titulado Últimas Noticias, un disco que entró con gran éxito dentro del gusto de la gente y los medios de comunicación, donde sus temas arrasarían en las principales listas de popularidad. Su tema Últimas Noticias se colocó rápidamente dentro del gusto del público que desconocía la agrupación. Además dos temas, ¿Qué de raro tiene? ¿Y si lloro qué? Y los cielos lloraron Ya con este disco comienzan a recorrer gran parte de la República Mexicana y la Unión Americana, donde empezaban a ser muy bien recibidos. En 1992 graban su segundo álbum con el nombre de Par de Anillos, y con este disco su presencia en los medios tomó gran fuerza, más que como un grupo revelación, colocando sus temas en los primeros lugares durante varias semanas. De este disco, sus éxitos fueron Nunca Sola Estoy Celoso Mi nena va a ser mujer Par de Anillos Atrapado Y Aeropuerto de Chicago El grupo se presentaba en los mejores programas de televisión, y su nombre ya estaba dentro de los grandes de la famosa onda grupera, y sin descanso, graban su tercer álbum de nombre, Cenizas y Fuego, Editado en el año de 1993, y con este álbum lograron colocar más éxitos radiales como Penas Olvídate Ni la mitad Pero ni la mitad Pusiste de tu corazón Callada Callada, 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 Callada Y Cenizas y Fuego ¿Dónde hubo fuego? Este tema se mantuvo por muchas semanas, en el primer lugar radial. En 1994 llegó su álbum de nombre, Sin Luna ni Sol. Este disco contenía los temas de éxito, Amor de Juventud, Adiós, adiós, amor, te vas sin mí Sin Luna ni Sol Sin Luna ni Sol Viento Viento, viento, vuela ya Sigue, sigue, sigue Y la olvidaré El grupo se mantenía dentro del gusto de su público, y su estilo ya era identificado por la gente quien también ya habían caído por el encanto de sus temas, cantados por la voz principal de Abel Sandoval. No paraba de recorrer grandes plazas y de llevar giras nacionales dentro y fuera de la república. Sus letras le llegaron al corazón a sus fans, y con ello, mucho éxito. Llegó su disco de nombre, Camino al Cielo, y de este álbum se escucharon los éxitos, Quita el cassette, Camino al Cielo, y el tema Si me ven llorar en un estilo ranchero. Continuaron y mostraron su siguiente disco de nombre, Igual que ayer. En este disco incluyen un popurrí de sus mejores éxitos, además de los temas Tu Pasado Luna de Queso Y Candados de Cristal La música grupera estaba pasando por otros estilos y ritmos, y los grupos que sobrevivían, solo se iban manteniendo de sus pasados éxitos. Pero esto no detuvo al grupo, y continuaron grabando. Y es así como llegó el siguiente álbum llamado, Caricia Divina. Un disco con 12 temas donde seguían su misma fórmula, y las canciones fueron, Fue mi culpa Caricia Divina Y en las nubes Llegó su álbum, Aventureros, y en este álbum sonaron sus temas, Igual que tú, También busqué un amor y sol Platicando con la luna Y deshojando una ilusión El grupo se mantenía haciendo giras de trabajo por Estados Unidos, alternando con agrupaciones Nuevas y de estilos actuales de aquellas épocas, además de que en algunos lugares, comenzaron a ser eventos denominados del recuerdo, con agrupaciones de la época grupera, de principio de los noventas, Viento y sol ya tenía el nombre, y los éxitos que sus seguidores seguían escuchando. Los cambios llegaron a la agrupación, en el año 2004, al anunciar su salida al vocalista principal, Abel Sandoval, dejándole su lugar a un joven de nombre, Alejandro Villa, el cual llegó para grabar el siguiente disco titulado, La Tarjeta. Un disco que no tuvo el éxito que ellos hubieran deseado, pero que los mantenía dentro del ojo ante los medios y su público. Le siguió el disco, Los Super Éxitos con Mariachi, un disco con sus mejores temas interpretados por su nuevo vocalista, al estilo de Mariachi. Le siguió el álbum, Nuestra Historia, un disco donde mostraban con comentarios anécdotas, la historia del grupo tanto como personal y musical, desde sus inicios y nacimiento de sus grandes éxitos. Continuaron su camino, y llegó otro disco de nombre, Románticos al 1000%, un álbum que incluía algunos covers, muy al estilo del grupo como, Olvidarte Nunca, Pero a ti, Olvidarte Nunca, Te Amaré, Te Amaré, Te Amaré, Te Amaré, como no está permitido. Y temas como, Quinceañera, Y hoy, Has cumplido 15 años, Y el Abuelo, Mis amigos en la calle me enseñaron, El grupo recorrió toda la República Mexicana en grandes giras exitosas, además de la Unión Americana, y algunos países como Guatemala, y otros más. En el año 2015, mostraron su sencillo, Yo te extrañaré. Ojalá pudiera devolver el tiempo. Después su sencillo, No sabes nada del amor. No sabes nada del amor. En el 2020, hicieron una colaboración con el grupo, Legados, con el tema Deja. Así como también realizaron un concierto virtual, de Quédate en Casa, donde recordaron, e hicieron un viaje musical al pasado para sus seguidores, teniendo un éxito rotundo. En la actualidad, el grupo sigue preparando material, para resurgir como todos en la nueva era de la normalidad. Viento y Sol, es uno de los grupos que jamás serán olvidados, porque escribieron una historia musical, en la gran época del movimiento grupero de los noventas, y que hasta el día de hoy, siguen vigentes. Si te gustó el video, dale me gusta, y activa la campanita, para que sigas recibiendo más historias como esta, solo aquí, en Nexus Project.